Oscar Brock No sabéis la Lo feliz que me hace que esté el trío La verdad Me hace muy feliz que esté Oscar Que esté Zen y que esté en Shamor Creo que pueden hacer un contenido De muchísimas risas, la verdad De muchísimas risas Saben muchísimo de Pokémon, obviamente Y creo que se van a currar Mucho, tanto los streamings Como los vídeos O sea, se lo van a currar, pero de locos O sea, va a ser súper divertido Sus vídeos van a ser súper divertidos O sea, esta gente te partas el culo con ellos Yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas de Mundo Pixelmon 2 Esta gente Confío 100% y ciegamente en ellos Son gente que confío ciegamente en ellos Me ha pegado de locos Eso es Iván, eso es Iván, eso es Iván Buenas señores, ¿qué tal? Estamos en Twitch, estamos a punto A punto de darle caña A todo esto de Mundo Pixelmon, se va a hablar del trailer Tenemos aquí a la gente de chavales Así que espamear, chavales Lo voy a sacar en el vídeo Vamos a romperla Estoy súper orgulloso de lo que es el trailer Se vienen cositas, ¿vale? Se vienen cositas Porque, porque, porque Porque, porque, ¿vale? Hay bastante miedo Hay bastante miedo Aquí tenemos a la gente Más de 500 personas aquí Suporteando de locos Faltan segundos Para que empiece todo esto Ya tengo mi starter elegido Hay un montón de cositas Súper complicadas Porque acaban de anunciar A, 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 al Rims Que es prácticamente uno de los mejores Del mundo en Minecraft Hay muchísima gente de locos El chat también está loco Se pone el pecho Y antes de nada Me gustaría que dejaseis un buen like Y una suscripción A este canal Porque voy a subir Todos los capítulos De Mundo Pixelmon Tal cual, ¿vale? Lo voy a dejar ahí Para que lo veáis en estreno Para que lo veáis Como queráis y tal Que estoy seguro Que vais a disfrutar muchísimo Y ya está Si rompemos hoy El récord de suscripciones En el canal de YouTube Pues lo que vais a hacer Es tener Mundo Pixelmon Completo en YouTube, ¿vale? Vamos a racionar ya de locos Yo no he visto el trailer Yo no sé nada Así que se viene Se viene, chavales Se viene El full de trailer, ¿eh? Por y para aquellos Que han hecho posible El proyecto Sin pedir nada de cambio Más que una mención A... Con casi solo 6 días Está en HD Que épico, ¿no? Que loco ¿Qué es esto, tío? Me está dando aquí El puto Dr. Doom ¡Stanus! Ojo el panita Fola, ¿eh? Un nuevo mundo ¡Ojo el friguiño! ¡Eso! ¡HOLLO! ¡HOLLO! ¿Pero qué es esto? ¡Qué místico! ¡Qué místico! ¡Todo! ¡Es un estadio! ¡Ya va! ¡El panita, bro! ¡Que estamos ahí! ¡HOLLO! ¡HOLLO! que místico todo tío ojo esta balanza ahí estoy yo, hola estamos todos ahí hola que místico esto que es pero que mi, pero nada de locos, de locos tenéis en la descripción esto eh, tenéis en la descripción este vídeo para que lo rompáis a likes eh de locos chavales, de locos que pasada, que pasada tío que pasada esto son las auras, esto van a hacer que un Pokémon sea súper especial puedes personalizarlo a tu gusto con un montón de partículas de Minecraft esto va a ser más raro que ver un Minecraft digo, que ver un Shiny porque el Pokémon que tú quieras tu favorito, puede tener el aura que tú quieras, con textura con animación que místico esto va a ser para los tops, esto va a ser un premiazo increíble, que dices y se puede personalizar de cualquier tipo, lo estás viendo enseña unos cuantas, si pero hay de un montón de clase pero lo puedes ver otra vez y hay un montón de partículas de movimiento de las auras va a ser espectacular vale esto amigos es lo que os dije que iba a pasar aquí dentro y esto son las incursiones la concha de la lora es enorme van a haber incursiones Dinamax en las que todos podemos luchar contra él y hay que matarlos entre todos que dices va a tener una vida como un boss una vida grande y todos tenemos que poner de nuestra parte con nuestros Pokémon para derrotarlo esto tío esto da para muchas cosas esto da para muchas cosas esto da para muchas cosas de frigo pero muchas cosas voy a dejarlo puesto si quieres ahí mientras te voy contando si quieres hostia la madre que me parió pero así de esta manera fola oro la madre que me parió se va a ganar la inmunidad como quien ayude más al equipo inmunidad si va a estar una semana inmune de las nominaciones hola pero vamos a sabotear a ese boss y se van a ver cosas como activarnos a nosotros mismos la witness policy y cosas así tío yo que sé hermano yo creo que esto está de locos tío esto va a ser un seriazo en verdad en verdad en verdad no sé si soy consciente de lo importante que es para mí lo importante que es para mí que el mismo fola oro que organiza esto diga de mí lo quería en la serie desde el principio en plan yo a este chaval lo quería en la serie me explico o sea no sé si soy consciente de lo importante que es para mí que siempre le hemos dicho que siempre le hemos dicho que siempre hemos visto cosas como que Pokémon es súper difícil de crecer que Pokémon es súper difícil de llevar para 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 crecer para demostrar y tal que estamos delante de todo el mundo delante de todo el mundo de Pokémon delante de todo el mundo de Minecraft que estemos que estoy yo por aquí tío en plan que pinto aquí en plan tío que hay gente que tiene 22 millones gente con 7 con 8 con 4 con no sé cuántos millones y yo aquí streameando en la Zoom 11 de chilling con los panas de chilling con los panas aquí de relax ¿sabes? es que os lo juro que es muy 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 importante para mí el hecho de de yo que sé de sentir que como una voz que me dice bro sigue adelante que estás diciendo esto de puta madre tío en plan bro mira lo que estás consiguiendo cuando te rayas y a veces lloras y piensas que esto no es lo tuyo y y cosas así tío tío mira lo que estás consiguiendo mira lo que estás haciendo bro y son cosas que que tú dices joder joder tío que 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 guay que guay cuántas veces me me rayaba yo cuántas veces me he rayado yo solo en mi cuarto en plan ahí estaba yo ahí tío en plan ahí tumbado en la cama pensando y si esto no es lo tuyo tío y si esto no es lo tuyo y si no te tendrías que dedicar a esto en plan y si y si realmente y si realmente tendrías que que curar a otro lado o ponerte a estudiar otro tipo de cosas y y youtube tío no es lo tuyo ve que cuentan contigo para estas cosas tan bonitas ves que 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 la gente te quiere que la gente se toma que la gente se toma con una ilusión tremenda que te inviten a ti es decir que la gente disfruta más que tú estés que tú mismo estando sabes yo que sé yo cuando empecé en esto me preguntaban a mis padres y tal te merece esto la pena esto te va a dar la pena y yo bueno si supongo que supongo que si en plan me mola mucho esto o mis amigos me decían bro no perdas el tiempo si tienes mil seguidores que estás haciendo en plan vente con nosotros juega al fútbol con nosotros no sé qué y os lo juro por dios que coño que se me va hasta la voz os lo juro por dios que hoy en día me siento miro para atrás y digo si que vale la pena tío en plan las cosas que te has perdido las cosas que te has perdido lo que te han criticado los problemas que has tenido han merecido la pena y Gracias por ver el video.